Mis amores hermosos, es momento de hablar de bienes, raíces y para eso tenemos una especialista. Ella es Itzel Mendoza, Real Estate Agent. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Cindy. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue todo este año? ¿Qué tal todo? ¡Feliz año 2023! Empezando con el pie derecho, con muchos proyectos, por muchos objetivos. Pláticamente. Oye, pues fíjate que a mí me encanta porque muchas de las tradiciones que tenemos nosotros para el año nuevo involucran también las cosas de las casas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo súper padre, no sé qué hayan hecho ustedes en su año nuevo, pero nosotros tenemos desde que hay gente que saca las maletas y le da la vuelta de las maletas a la casa, otros que sí prenden velitas, otros hacen unas limpias, que si ponen sal en no sé dónde. Entonces, a mí me gusta mucho saber que realmente empezamos este año con una simbiosis hacia lo que es nuestro hogar, ¿no? Entonces, pues muy bien, muy contenta. Espero que este año sea un poquito más estable financieramente, que la gente pueda tener unas, o como lo decimos siempre, unas finanzas un poquito más tranquilas. Y bueno, en general, un agradecimiento a todo mundo que ha estado apoyando durante este año. Oye, 2022, ¿qué fue para ti y qué proyectas para el 2023? Pues el 2022 fue un año de muchísimo, muchísimo cambio, de mucho aprendizaje y de mucha consolidación. O sea, yo creo que sueños que ya se venían cuajando desde el 2020 en varios ámbitos, en especial el ámbito del trabajo, se lograron consolidar en el 2022 y pues empezaron a fluir y creo que están dando un nuevo, están creando un nuevo personaje en mí. O sea, la verdad es que yo creo que realmente la vida hay que disfrutarla, que nosotros tenemos que ser muy conscientes de las décadas que vivimos, de para qué es cada momento y disfrutarlo, ¿no? Entonces, a veces, lo que platicábamos en algún momento, cuando eres mamá, te dejas ir y pues no tienes como tantos otra vez esos anhelos, esas ganas de disfrutar o esos sueños. Y yo los encontré en Bienes Raíces. Yo ahí fue donde encontré esta nueva, no voy a decir personalidad, ¿no? Porque la personalidad es intrínseca, ¿verdad? Pero este nuevo personaje que estoy explotando ahorita y que estoy amando y adorando. Y bueno, o sea, yo creo que fue este año de descubrimiento. Entonces, ¿qué significa en sí para ti el mundo de Bienes Raíces para Itzel? No solamente por el plano material, sino en el plano mental, familiar, espiritual, en todos los ámbitos. Libertad. Libertad. Yo siempre que te estoy como en un... Siempre que voy a trabajar, siempre que voy en el carro, siempre que estoy con un cliente, realmente yo no pienso... El dinero viene. Pero yo pienso que es una libertad. O sea, de manejar tu tiempo, de poner tus horarios, de tener, no sé, de incluso tener ese dinero como energía para llevar a tu casa y poder irte de vacaciones y que tu familia sea más feliz. Y bueno, para mí es esa libertad que me hacía falta conquistar, ¿no? Yo creo que después del momento de ser mamá había habido una crisis y la encontré en esto. Y César, la súper recomiendo a todo mundo, pero en especial a las mujeres que quieran encontrar esa chispita, pues que le den un ojito a algún trabajo que quisieran ejercer. ¿Cómo le haces para ser mamá, esposa, real estate agent, hacer radio, hacer televisión, ser mujer, estar en tu mundo? ¿Cómo le haces? La verdad es que encontré ese balance en lo que menos me hubiera imaginado, que es en una buena agenda. O sea, una buena agenda te da la posibilidad, todos tenemos tiempo, la verdad. O sea, todos tenemos el tiempo de hacer las cosas, solamente es, realmente uno no tiene más o menos tiempo, el tiempo es el mismo en 24 horas en un día, pero puedes organizarte mejor. Entonces, yo creo que dándole el espacio de calidad a cada persona, de mi familia, por ejemplo, y en el trabajo, trabajo cuatro veces a la semana, los dedico a trabajar en oficina, y uno lo dedico a hacer trabajo como este tipo, ¿no? O sea, más como creativo, para buscar cosas para redes sociales, para grabar videos. Entonces, lo voy balanceando un poquito en ese sentido y me divierto. O sea, yo creo que lo más importante es divertirte en todo, todo, todo lo que haces y así lo vas reflejando en también dar tiempo de calidad a todo, a tu familia, a tu trabajo, a tus clientes, a toda la gente que tienes enfrente. Tengo una pregunta, cuando te fuiste a estudiar, agente inmobiliario, ¿es difícil el examen? ¿Es un proceso largo? Porque una amiga lo hace, pero la verdad no he investigado tanto. Platícame cómo es el proceso, siempre me ha dado curiosidad. Sí, es fácil, es fácil. La verdad es que está muy bien, está como muy bien esquematizado, entonces sí son unos tochacos de libros que tienes que estudiar, pero las clases van siendo más o menos llevables, no es algo del otro mundo. El examen es largo, son dos días de exámenes, tres horas y media cada uno. Entonces, siete horas de exámenes y son exámenes donde te preguntan cosas súper específicas, como por ejemplo, en qué parte de tal reglamento tú tienes que escribir las inclusiones de una casa. Entonces, tú tienes que decir, en el PPC, sección 11.2, y todo esto es de memoria. Entonces, la verdad es que te espanta mucho ese examen, pero después cuando vas al trabajo y a la vida diaria te das cuenta que estuvo bien, o sea, haber tenido como ese sustito porque manejas un poco mejor todo el... Hay muchas reglas, realmente tú estás trabajando con la inversión más grande de una persona y eso nunca lo puedes perder de vista. Entonces, a pesar de que sea fácil, conlleva mucha responsabilidad. ¿Algún consejo para las chicas, los chicos que nos están viendo en este momento de cómo manejar aparte la agenda de una vida, de un real estate agent? ¿Un consejo que les puedas dar a todos aquellos que se quieran meter en una carrera como la tuya? Pues yo creo que revisen si es un buen momento para ustedes el hacerlo ahora, si su entorno los va a ayudar también a llevar este tipo de carreras. Y si ustedes lo quieren hacer, pues realmente encontrarán el momento el organismo que lo lleva aquí en Quebec, que es la OACQ. Entonces, ustedes van a buscar información al respecto. Y pues realmente lo que decíamos, ser muy agradecidos con todos los pasos poco a poco. O sea, si no puedes de repente, si lo sientes muy difícil, no te preocupes, no seas tan duro contigo mismo, realmente todo se va poniendo un poco más fácil. Y bueno, si queremos comprar una casa, un departamento, un terreno, ¿cómo le hacemos? Pues primero, contacten con un especialista, de verdad se los recomiendo. En mi caso, yo les puedo dar mi número, es el 514-518-6166. O me encuentran también como itzel-mendoza-broker. Itzel, ¿algún mensaje a la gente que te está viendo en este momento? Pues que se diviertan, que se diviertan con lo que sea que hagan, que sean muy felices. Espero que cuiden su salud, pero que al mismo tiempo tampoco sean tan duros consigo mismos y con su familia. Sean muy felices. Itzel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Un abrazote. Y bueno, señora, hay que seguir los pasos de Itzel y hay que lograr los sueños. Siempre podemos. Vámonos a un corte. Volvemos. Les estamos presentando Teleritmo B.